Dominios, eres como Osborn. Intentas robar mi genialidad. Todo lo que pasa ahora es culpa tuya. Sabía que orneíais de mí todos a mis espos. ¿Y es que te había olvidado? Scorpion, eres real. No te muevas y te lo enseño. Ahora es mi oportunidad. Otra alucinación. Al menos tenía mandíbula de cristal. ¿No te será tan fácil? ¡Claro que sí! Ahora sé que solo eres el veneno intentando distraerme. ¡Vamos! No puedo destacarle a lo loco. ¡Tú eres más un perdedor! ¡Siempre lo serás! No dejaré que me apuro menos. ¡Se acabó! El mundo estaría un poco mejor sin ti. Y lo sabes. Hay que librarme de él y destrarme de él. Bien. Solo unos pocos más. Uno menos. ¡Ajá! ¡Puede! ¡Puede! ¡Hazte sufrir a todos los que te conocen! Es como pelear contra trolls de Internet. Acabas con uno y sale otro. Si puede ser tu niño, yo también pierdo. ¡Uno más! Espero que este fuera el último. Apenas me tengo en pie. El centrifugador que necesito. Por fin. Se me acaba. Creo que ya está. ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado con la descontaminación. Debería ponerme algo. Mejor... Hagamos como si todo esto no hubiera pasado. ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola MJ. ¿Te importa si te planteo un problema ético algo espinoso? Cuando está bien rendirse con un amigo. Vaya Pete. ¿Pensando en Otto? Así de obvio, ¿eh? Sí, aunque es comprensible. A ver, mi parte generosa y moralista quiere decir nunca. Ser un amigo de verdad significa estar ahí en lo bueno y en lo malo. Pero lo que ha hecho Otto, no lo sé, Pete. Creo que tendrás que decidir si los Octavio que conocías sigue existiendo o no. O incluso si ha existido alguna vez. Sí. Sí. Gracias, MJ. Creo que tengo cosas que procesar. Llámame cuando quieras, Pete. Cuente conmigo. No ha estado mal para pasar el rato. Gracias. Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!